Sube Sube, sube bandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Sube, sube Sube bandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el viento Peinador de trigo Canta como el río Canta pueblo mío Sí Pueblos que cantan siempre tendrán futuro Sube, sube Sube bandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Sube, sube Sube bandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta por las voces De los que soñaron Canta por las bocas De los que lloraron Canta Dame tu esperanza América india América india Dame tu sonrisa América negra Dame tu poema América nueva América nueva América nueva América nueva Sube, sube Sube, sube Sube bandera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Y canta como el mar Y canta como el mar Canta por los bellos días que se han ido, canta por mañana, canta buen amigo, canta, 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 canta. Canta por los bellos días que se han ido, canta.